A mi tu de El pendejo es el pituazo del grupo, ¿no? Ah, tampoco ¿Ese qué? Ah, no ¿Qué? No había visto el tiz Lo dije yo al inicio todavía Sí, güey Esto es por equipo, güey Los pros en el equipo acá En mi lado están los pros ¿Qué hay que hacer aquí, güey? Run for his run, ¿ok? No sé, güey Ah, creo que es la de la que vas con el Oh, sí, sí, sí Ajá, sí, sí Sí, güey Oh, ya me acordé esta mierda Cuidado, cuidado, cuidado Arriba, arriba, arriba Abrir, brincale, brincale No se caiga, no se caiga, no se caiga Díralo Espacio, espacio, gordo, gordo Cuidado, puta No, porque si caiga Pinchete mierda, me ¿Para qué me empujas? Yo qué pendejo No, 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 no Che, gordo Nooo Me caí, güey Está bien, carajo, está bien No, güey No, pinches cholos Corre, 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 corre Corre, corre, corre A la verga Corre, Nuxa Corre, que vienen atrás de nosotros La mía, la mía No, güey Me caí, que pendejo Estoy cerca, estoy cerca No, no, falta como mierda Corre, el peruano Ahí voy Corre, el peruano No te vayas a caer No, 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 estoy hasta adelante Acá despacito, güey, está huevón Corta la pistola Ahí está, ahí abajo, ahí abajo Allá voy C'chazura Ya llegué Ya llegué Ya llegué ¿Dónde estamos? Agarra uno, Susa No, no, ni güey No, 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 no Déjame un cabal Duxa, suelta mano Vaya, hay una, hay una ¿Y cómo sueltan las armas, güey? No, no sé Tengo a cuatro machos Atrás de mí, güey Qué pedo Duxa, se llegan ahí arriba y en la red las armas Qué pedo Con Y Buena, basura Ya mate a uno Buena, bueno Mátalo, si puede Venga, venga, basura, venga Venga, venga, venga Está suelto el peruano, está loco ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Noooo! ¡Me caí al final! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Má, no! Muéntalo, muéntalo ¡Muéntalo, muéntalo! ¡Muéntalo, muéntalo! ¡Muéntalo, muéntalo! ¡Muéntalo, muéntalo! ¡Mucha su madre! ¡Esta va pa' Nud, guarda! ¡Esta es pa' Nud, guarda! ¡Si la subo de huevo! ¡Morriendo en el río! ¡Buena, muéntalo! ¡Buena, muéntalo! ¡Pinche Delta, trampas locas! ¡Le vimos! ¡Le vimos! ¡Crees que no, muéntalo! ¡Ven como tú, pinche Delta! ¡Muéntalo! ¡Me tuve que pasar todo el río, muéntalo! ¡Está buena esa! ¡Pero no me será una! Hubieran apostado por mí, eh! Sí, es que no la configuré, güey, creo ¡Oh, sí! Por default, creo que vienen tres, güey, a ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Pero esa madre no contó para las apostas, güey No, pues... No, eso no cuenta Sí, ya va otra, creo ¡Oh, no, güey! Fue una Ok El tónimo Fontana peruano ¡Chelo a mi amigo de mi amigo! No, yo casi estaba mejor que las carreritas, es interesante, güey ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Pos odio! Tranquilo ¡Pick epic! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡No! ¡No! ¿Quién Ángel? ¿Cómo se hace? ¿Quién Masta? Le debería poner esa madre de destruir la última posición para que se ponga más bueno ¡Ándale! ¡Sí, sí, sí! ¡Ponle! 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 ¿Qué dices entonces, eh? ¡Claro! ¡Claro! ¡Cada minuto! ¡Ahí va! ¡Claro! 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 ¡Calla mierda! ¡Diciendo que no! ¡Vuelta el último! ¡Está 20! ¡Está 20! ¡Está 20! ¡Está 20! ¡Sí, güey! ¡Ese se va a poner bueno, güey! ¡Ojalá como que... ¡Ay no mames! ¡Si mueres tú me vas a cagar de risa, güey! No sé, yo le voy a apuestar al Alka y al Delta, güey. ¡No más! ¡Apuestame a mí, güey! ¡No te vas a arrepentir, güey! ¡No, güey! ¡Gracias! ¿Sabes qué, güey? ¡Sí lo voy a hacer! ¡Por mamada, güey! ¡A ver si sí, güey! ¡No te vas a ganar, güey! ¡Yo sí que vas a ganar! ¡No te vas a ganar, güey! ¡Yo sí que vas a ganar! ¡No te vas a ganar, güey! ¡Está 20! ¡Esta madre cómo es, güey! ¡Carreras normal! ¡Carreras que hemos borrado! ¡Sí, pero el último se destruye cada minuto, güey! ¡Lo único! ¡La verga, la verga, la verga, la verga! ¡Está el contador! ¡Eh! ¡Hijos de puta! ¡Que bueno se quedó al último! ¡¡Se quedó al último no! ¡Se quedo al último, se quedó al último! ¡Esplota, perro! ¡Al la verga! ¡Carreras llegas! ¡¡¡Que cabrón! ¡¡¡ No! ¡¡¡¡Infilencio! ¡¡¡No no que te haolven! ¡Esploten, perros! ¡¡¡Esploten a la verga! ¡¡¡Sら ранagot worry! ¡¡¡Esploten con mis perros! ¡¡¡No no no! ¡¡¡N hoeevo! ¡¡¡¡N hooova!!! ¡¡¡¡N lo llevo!!! ¡¡¡Al mi auto cabrón! ¡¡¡Ah! nooo nooo yo voy a atronar que entrona que entrona que entrona que entrona nooo que estorbo ese poste wey hijo de su puta madre o no siempre conto wey siempre conto quitate pinche gorila ya exploté nooooo la mato voy por ti que merga wey ya troné wey ya troné wey siiiiizga wey a la etapa wey ponle no ponle a demolición a la etapa wey a la etapa wey iba en primer lugar wey esta bien carajo esta bien puta madre siiiiizga wey dime que llegas hijo no mames como puta no llega wey uuuh llego wey ya vien a la vez no mames wey y carajo no no llegue verga esta madre rebufo tio ahi esta WTF con este pedo ahi esta empujalo 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 ah tenias que dar la vuelta por ahi no 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 a la verga mía no eso no 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 mames ah no 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 nooo verdad me kuar эту noooo ¿Cómo va a ser el último? ¿Y otro no, Daniel? ¡Va el Dux! ¡Va el Dux! ¡Va el Dux en último! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pendejo! ¡Cállate! ¡No me desconcentras! ¡Ya me desconcentraste! ¡De pedo y lleno! Íbamos bien toda la puta carrera hasta ahí ¡Voy último! ¡Voy último! ¿Que necesitas esperar a alguien? ¡Qué tramposo el Delta! ¡No! ¡Pérate! ¡Pérate! ¿Por qué tramposo? ¡A huevo! ¡Sí, huevo! ¡Qué raro! ¿Por qué tramposo, puto? ¡Garraste el buffo, puñata! ¡Ah, sí, huevo! ¡Me desconcentraste! ¡Yo qué vergas, pendejo! ¡Por esta ni siquiera se ha caído! ¿No pasaron ustedes en la pinche pared esa? ¡Ya, huevo! ¡No, hombre, huevo! ¡Ahí va el Dux abajo! ¡Al agua! ¡Vamos a ver el DED! ¡Ya va a libergar! ¡No lo agarró! ¡Qué pego! No agarré el checkpoint, no, huey ¿Cómo la pasaron, huey? ¡El carro volador! ¡El rebufo, gorila! ¡Atrás de ese, huey! ¡Atrás de ese, huey! ¡Vete! ¡No lo agarro, huey! ¡No agarro el pinche rebufo! ¡A lo último lo agarra, huey! ¡A lo último lo agarra, huey! ¡A lo último lo agarra! ¡Y ahí te dan la... toda el aventura, huey! ¡Cómo mal, huey! ¡Mata atrás, huey! ¡Mata atrás, huey! ¡Mata atrás, huey! ¡Dios, no puedo pasar a esa puta pared, idiota, huey! ¡Mata atrás, huey! ¡Así fue como yo pase, huey! ¡Aquí! 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 ¡No, puta madre, huey! ¡Hola, Nadis! ¡Mata atrás, huey! ¡Mata atrás, huey! ¡Nos puedo pasar, huey! ¡Me necesito el rebufo! ¡Me necesito el rebufo, huey! ¡Para apuntar esa madre! ¡No hay nada, huey! ¡Mata atrás, al Gufey! ¡Y once meses suscritos! ¡Gracias, Gufey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Ya pasamos! Perra, ¿qué puedo? ¿Listo? ¡Me necesito agarrar bolito, carajo! Ahí está, va a ser. ¡No seas mamón! ¡Pero sí voy a tronar, huey! ¡Pero son tres vueltas, huey! ¡Neta, huey! ¡Sí, huey! ¡Vamos a tronar todo! ¡Sí, cabrón! ¡Ay, pero el niño quería demolición! ¡Ahí está, huey! ¡Ale, verga, huey! ¡Ay, huey! ¿Quién está vivo? ¡No, no está, huey! ¡Se le puse con esta vivo, no sé que no hay pedo! ¡Uy! ¡Avian, va a explotar! ¡El delta está haciendo pendejo! ¡Ole, el delta trata! ¡Uy, uy! ¡Córrele, córrele! ¡No, ya no me dio, huey! ¡No, ya no me dio, huey! ¡No, no llego ni de pedo, huey! ¡Mira! ¡Oh, fuck! ¡No, no! ¡No, no! ¡No mames, huey! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vas a explotar! ¡Vas a explotar como Paul Walker! ¡Apúrate! ¡Ay, qué viejo! ¡Ay, idiota! ¡Pues de lado, huey! ¡Apúrate! 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 ¡Chinguen a su madre! ¡Uy! ¡No! ¡Sí! ¡Uy! ¡Sí! ¡Ya agarró el pendejo, gorila! ¿Viste? ¡Ya agarró el pendejo! ¡Ya agarró el pendejo! ¡No, yo le di ahorita! ¡Ya agarró el pendejo! ¡Ya agarró el pendejo! ¡Hasta atrás nomás, gorila! ¡Con turbo, huey! ¡Se acabó! ¡Voy, creo que voy a tronar, huey! ¡Voy a tronar de todas maneras! ¡Ya queda en segundo lugar, huey! ¡Vamos! No, pero cuando no te sale en segundo lugar, sale como carrera no terminada, huey, creo. Pues aquí quedó el gorila. ¡Ay, tronillo! ¿Con nuestro tento? ¿Y yo lo último? ¿De último? ¿Pero la gana, no? ¿Gana Delta por...? ¡Sí, creo que sí, huey! ¡Oye, tronazo, ¿verdad? Sí, tronazo. Verga, huey. Buena, huey. Buscamos en tercer lugar, así. Eso no está tan mal. Yo quedé en pinche último culero. Como que le deben de quitar eso, ¿no? Por favor. Oh, no puse... ¡Ay, no puse las apuestas! ¡Fue el peor! ¡Nos puse las apuestas! No puse las apuestas. No puse las apuestas. No puse un efe twice a tiempo. ¡Nos puse! A veces se gana, a veces se pierde. ¡Nos puse! A ver, ahí van de nuevo, queridos. y ahora resulta no me voy a ver para esto para la próxima quítale lo de destruir o se queda otra vez la playlist este alca si le dejas el destruir el que no se lo quito no se lo quito nada más quítale vehículos personalizados y ayuda quítasela el verguito le dicen ayuda ahí abajito de vehículos personalizados es ayuda a alcanzar y lo de destruir no pero deja los noobs que alcancen no pues si wey es que está chido lo de destruir si déjalo wey te metí un chingo de presión ¿te 20? no hay te 20 si hay te 20 hasta para ver eres pi ni eres maestro con razón no terminó la primaria el gorila con razón no la terminó el gorila en la pinche primaria quítale los carros no a pie que es esto que es esto que es esto si wey chingo ya valió verga el gorila ¿cuál remolino wey? no hay ningún pinche remolino oh una jala hey electra soy el carro volador oh no caí ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No checarra volando! ¡A huevo! ¡Voy atrás del Delta! ¡Dale papu! ¡Dale papu! ¡Dale papu! ¡Voy atrás de ti papu! ¡No! ¡A la verga! ¡Soy el último! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡A la verga! ¡Peroberto nada! ¡Peroberto nada! ¡No! ¡No! ¡Cuarenta segundos! ¡Cuarenta segundos! ¡Ah! ¡Hijo de la verga! ¡A la verga! ¡Era el Ducksack primero! ¡Cállense! 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 ¡No! ¡Piche de lo! ¡No! ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Piu! ¡GiGi! ¡Compas! ¡A huevo! ¡A nariz! ¡A nariz! ¡Agárrenlo! ¿Ya acabaste el cuerpo? ¡No! ¡No huey! ¡Pero golpeados! ¡Lingas a tu madre puto negro! ¡Aaah! ¡Lingas a tu madre! ¡Ándale por pendejo huey! ¡No! ¡Me truenan! ¡Me truenan! ¡Me truenan! ¡Me truenan! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo negro! ¡Por puto pendejo! ¡Splato de verga! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡Déjame soñar! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡Tú huey! ¡Cuando pasaste ahí! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Tú me rebasaste! ¡Y ahí te chocaste la vuelta huey! ¡Alguien te choteó el gorila huey! ¡No huevo! ¡Yo lo centré al perro huey! ¡Es la rita del Pixi Delta huey! ¡Yo novio huey! Verga se me trabó la vuelta huey! ¡No ganamos esta!